Buenos días, nos encontramos en las instalaciones de ESRI Venezuela para entrevistar al arquitecto Ramón Pérez, presidente de la empresa, por la realización de la próxima conferencia web ESRIBEN 2017. Vamos a darle la palabra al arquitecto para que por favor nos haga una invitación a la comunidad de usuarios de ESRI. Buen día, María Los Ángeles, quien es nuestra gerente de transferencia de tecnología, nos está ayudando a convocar esta conferencia que es muy especial. Es especial porque coincide con los 20 años de creación de nuestra empresa. Durante estos 20 años hemos participado en numerosos proyectos en todo el país, construyendo información, bases de datos para el desarrollo de zonas, territorios, estados, ciudades, catastros para la industria petrolera, en fin. Estos proyectos van a ser contados y van a tener referencia en una historia de mapas. Un Story Map en donde vamos a ustedes permitirles que presenten ponencias. Nuestros usuarios actuales van a enviar sus proyectos, videos y van a ser almacenados en ese Story Map. En ese Story Map van ustedes además a hacer una puntuación y van a ganar unos premios. ¿El proceso de premiación en qué consiste? ¿Tienen idea de los premios a entregarse? Sí, sí. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que ustedes mismos cuando vean en ese Story Map, en esa historia contada con mapas, sus propias ponencias, sus propias ponencias y las ponencias de sus colegas, de sus compañeros, de los usuarios de ERRI y de Venezuela, van a observarla, van a leerla, van a estudiarla y van a comentarla si además van a poder votar por aquellas que más les guste. Esa votación va a ser considerada para seleccionar el primero, el segundo, el tercer premio y entre ellos, entre todos, vamos a seleccionar un premio mayor. Las características de esa premiación y las condiciones para poder concursar les van a ser enviadas a aquellas personas que se inscriban como ponentes y van a recibir un email donde van a tener toda la referencia a cómo inscribirse y cuáles van a ser las condiciones para participar. Bueno, en ese sentido, queremos entonces hoy día invitarles para que participen en nuestra primera conferencia de RIBEN Web 2017. Muchas gracias y bienvenidos.